hola cripto lunaticos espero estén genial soy el lunax hoy día vamos a ver la billetera truce wallet esta es una billetera que nos permite almacenar nuestras diferentes criptomonedas nosotros siempre vamos a tener control de nuestras claves semilla y también esta billetera nos permite conectarnos de forma directa a la red de Binance si te interesa descargar la billetera te voy a dejar el link en la descripción y en los comentarios para que puedas acceder de forma directa al seleccionar el link que te estoy dejando te va a mandar a esta página donde debemos seleccionar open up esto nos va a llevar a google play y vamos a poder descargar de forma directa lo que es la aplicación simplemente hay que apretar instalar esperamos que se complete el proceso de carga y luego ponemos abrir acá nos va a abrir la billetera y nos va a dar las siguientes instrucciones privado y segura las claves privadas nunca salen de tu dispositivo vamos a tener dos opciones crear una billetera en caso que no la tengamos o si ya tienes una billetera la vas a poder recuperar con tus palabras clave en este caso vamos a seleccionar crear una billetera pinchamos acá te va a mostrar las políticas de privacidad los términos y condiciones por si los quieres leer una vez que ya lo tengas claro presionas que aceptas y pones continuar acá nos indica que en el próximo paso vamos a ver nuestras 12 palabras clave las cuales nos van a permitir recuperar nuestra billetera ante cualquier eventualidad por lo tanto es importante que tú acá tomes un lápiz y un papel para que puedas escribir estas claves una vez que tenemos eso claro pinchamos aquí que hemos entendido y ponemos continuar para que se hagan una idea así es como aparecen las palabras claves aparecen en orden del 1 al 12 una vez que tú hayas copiado esto pones continuar luego te va a pedir que pongas en orden todas las palabras clave que has anotado por lo tanto vamos a tener que ponerla del 1 al 12 de forma ordenada tal cual como ellos nos lo entregaron una vez que hayas puesto todas las palabras en orden te va a decir bien hecho y pones hecho te va a aparecer la billetera fue exitosamente creada por lo tanto ya tenemos acceso a poder operar una vez que se abre la billetera te van a aparecer diferentes criptomonedas que tú vas a poder almacenar y en la parte de arriba es lo importante token es todo el listado que tú tienes de criptomonedas almacenadas acá arribita nos va a aparecer enviar en caso que nosotros queramos transferir a otra billetera también tenemos la opción recibir en caso que alguien nos quiera mandar acá nosotros podemos copiar nuestra dirección para que la gente nos envíe criptomonedas y también vamos a poder comprar criptomonedas a través de nuestras tarjetas de crédito luego en la parte superior vamos a seleccionar finanzas va a aparecer todo el staking que nosotros podemos hacer con diferentes criptomonedas en este caso si nosotros acá almacenamos tezos un 6% de rentabilidad si almacenamos vamos a tener un 0.74% de rentabilidad si ponemos Cosmo vamos a recibir un 7.24% de rentabilidad al año y también si almacenamos Algorand un 6.1% y si ponemos Cava un 5% al año la otra opción que encontramos acá arriba es coleccionables estos son para los NFT artículos únicos e irrepetibles si no sabes lo que son los NFT te voy a dejar un vídeo acá arriba para que te puedas instruir y veas que los NFT son todo un mundo para explorar otro menú importante es acá abajo estos cuatro cuadritos esto nos permite conectarnos a aplicaciones descentralizadas esto es un navegador web donde nosotros vamos a poder interactuar con diferentes protocolos por ejemplo uno de los que aparece SpankSwap este es un exchange en la red de Binance donde nosotros vamos a poder intercambiar diferentes criptomonedas y así te aparecen diferentes protocolos con los que vamos a poder interactuar de forma directa nosotros lo pinchamos el que queramos y se va a abrir de forma inmediata el tercer icono de acá abajo es para que nosotros podamos hacer cambios de token de forma directa a través de esta billetera por ejemplo si quisiera cambiar BNB abajo puedo poner el token por el cual lo quiero cambiar para el ejemplo que está aquí dice que si yo tengo BNB lo podría cambiar por MITH luego si tú quieres profundizar en lo que es el cambio y te gustaría hacerlo de una forma más específica puedes seleccionar lo que es intercambio y aquí nosotros vamos a poder comprar y vender pero a precios específicos acá yo voy a poder poner el precio exacto que quiero comprar el token entonces así voy a poder tener un precio objetivo más claro y una transacción directa más fácil de hacer y por último encontramos el último ícono que es configuraciones donde vamos a poder ver distintas preferencias en nuestra billetera y así configurarla para lo que nosotros queramos hacer en este último apartado está invitar un amigo si tú seleccionas acá vas a poder sacar un código de referido para invitar a otras personas y si esta persona alguna vez llega a comprar más de 50 dólares tú y la persona que compró van a recibir 50 TWT que este es el token de esta misma billetera TRUSWALLET por lo tanto vas a tener un extra al invitar a otras personas y que puedan usar esta billetera para poder sacar el código de referido es muy fácil pones invitar amigos y de forma inmediata arriba te aparece el link si las personas se registran a través de este link ya van a quedar asociados a ti bueno Cripto Lunático como verás esta billetera tiene bastantes opciones para poder usar así que en los próximos vídeos te voy a enseñar cada una en específico para que sepamos cómo se utiliza y así sacar el máximo provecho a esta billetera espero que este mini tutorial te haya servido para poder instalar esta billetera y también tener un poco claro de las diferentes opciones que nos ofrece si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado